Yo necesito de ti, amor como tú, no hay nada igual De hoy en adelante, tú serás para mí Sangre que corre por mis venas, indispensable en mi existir Tú eres en mi vida, el amor que ayer soñé Necesito de tus besos, por favor quédate aquí Yo necesito de ti, amor como tú, no hay nada igual Que me hagas soñar, que me hagas vibrar De felicidad Yo necesito de ti, en mi pensamiento tú siempre estás Al lado de ti, me siento volar Así, yo necesito de ti Tú eres en mi vida, el amor que ayer soñé Necesito de tus besos, por favor quédate aquí Yo necesito de ti, amor como tú, no hay nada igual Que me hagas soñar, que me hagas vibrar De felicidad Yo necesito de ti, amor como tú, no hay nada igual Yo necesito de ti, en mi pensamiento tú siempre estás Al lado de ti, me siento volar Así, yo necesito de ti Yo necesito de ti, amor como tú, no hay nada igual Yo necesito de ti, amor como tú, no hay nada igual Yo necesito de ti, amor como tú, no hay nada igual Yo necesito de ti, amor como tú, no hay nada igual